¡Adiós! 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 ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Quieramos bailar! ¡Vamos bailar! ¡A ver, compadre! A ver, compadre, lo dices... ...que vamos bailar esta tarde! ¡Arriba las mujeres! ¡Adiós! ¡Algo que sabes! Vamos en toda la victoria, la emoción, se suena un poquito por el centro, tocamos el ritmo desde el corazón, esto del norte y de la comasca, tiene su derecha intensivitada, en el que se mueve con un temoso, realmente cuantos pasos. ¡Oh, mío, vea! ¡Muy tenso! ¡Eres un ritmo de verdad! Pasito perrón, rom, rom, pasito de gol, rom, rom, pasito de gol, sol, sol, pasito de gol, rom, rom, pasito de gol, sol, 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 pasito de gol, rom, rom, pasito de gol, sol, 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 yo también quiero una. ¡Sale! ¡No, esa! ¡De los otros modelos! Vamos a bailar. ¡Y arriba la América! Algo que está perro Que toda la gente venga de emoción Se mueve muy bien con esta canción Logramos el ritmo desde el corazón Gente del norte y de la comaca También del sur es que hay gente invitada La gente se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perro Vamos a bailar Arriba el cruz azul, compadre Algo que está perro Que toda la gente venga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Logramos el ritmo desde el corazón Gente del norte y de la comaca También del sur es que hay gente invitada La gente se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perro No lo miro, no lo miro, velar A ver, a ver Alzando las manitas Ese sombrero, compadre Arriba, tierra, caliente Pasito perro Pasito perro A ver, a ver Seguimos a las mujeres solteras La gente se mueve con mucha emoción La gente se mueve con mucha emoción La gente se mueve con mucha emoción A ver, a ver Ahí estamos, compadre La gente se mueve con mucha emoción 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 Con el corazón de miel ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajamos esa rueda! ¡Hagamos esa rueda! ¡Hagamos esa rueda por ahí para ver! ¡Es la parecida que se va a llevar al cenillo! ¡Este Juanita ya lo hizo muy bien! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡A ver, a ver! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí sí! ¡A ver! ¡Vamos a ver una parejita por ahí! ¡Esta es! ¡Pero tiene que hacerla como aquel! ¡Miren! 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 ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Así! 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 ¡A la cuenta de tres, compadre! ¡Es más, vamos a hacerlo con él! ¿Qué le parece? ¡Compadre! 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 ¡A la cuenta de tres! ¡Para hacerlo! ¡Dale! ¡A la cuenta de tres! ¡Déjame! ¡Alejame! ¡Para que en cuanto! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uyuyuyuy! ¡A la cuenta de tres! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra iguanita! ¡Otra iguanita! ¡Otro barrobo por ahí! ¡Como dicen allá por la costa, compadre! ¡Un barrobo! ¡Un barrobo chingón! ¡A ver, compadre! ¡Allá lo puede hacer! ¡Allá lo puede hacer! ¡Nada más bien a la hora! ¡Y le cortamos! ¡Sale! ¡Otra parejita que lo quiere hacer! ¡Otra parejita! ¡Ve! ¡A la cuenta de tres! ¡¿Quién se avienta! ¡¿Quién se avienta! ¡Usted mero! ¡Sale! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uyuyuyuy! ¡Que guanata flea! ¡Viré como se menea! ¡Uyuyuyuy! ¡Iguanata loca! ¡Viré como se menea! ¡Uyuyuyuy! ¡Esa es su gran corazón! ¡Uyuyuyuy! ¡Que ya se quito! ¡Uyuyuy! ¡Que veste a su cueva! ¡Uyuyuy! ¡Que ya se quito! ¡Uyuyuy! ¡Que se santinera! ¡Que pudiera hacer! ¡Uyuyuy! ¡Otra iguanita! ¡Otra iguanita por ahí! ¡Él lo hizo bien! ¡Él lo hizo muy bien! ¡Él lo aguantó los ocho segundos! ¡Tenían que ser de la costa! ¡Esa es la costa, compadre! ¡No! ¡De Malisco! ¡De Guerrero! ¡Oh! ¡Pero sí conocen las iguanas! ¡Eso es todo, compadre! ¡Gracias! ¡Estamos ahí! ¡Otra parejita por ahí! ¡Una parejita más allá! ¡De este lado! ¡Sí! ¡Se avienta! ¡Se avienta! ¡Los ocho segundos! ¡Oh! ¡Y se lleva su silenita! ¡Sale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uyuyuy! ¡Que iguana tan rea! ¡Uyuyuy! ¡Que iguana tan rea! ¡Uyuyuy! ¡Que iguana tan rea! ¡Uyuyuy! ¡Que iguana que no aguante! ¡Iguana que le contamos! ¡Fuera! ¡Sale! ¡Otra iguanita por ahí! ¡A ver! ¡Allá! ¡Ahí está compadre! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uyuyuy! ¡Que iguana tan rea! ¡Dos! ¡Oh! ¡Uyuyuy! ¡Que iguana tan roja! ¡Dos! ¡Uyuyuy! ¡Que se suena suato! ¡Uyuyuy! ¡Ya! ¡Sale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Otra! ¡Otra iguana! ¡A ver! ¡Compa Fernando! ¡¿Qué dice?! ¡Otra iguana! ¡Una chica soltera! Y que esté guapa! ¡Sin compromiso! Compadre, pero no Pues ya trae la operación garocha Una chica soltera A ver, por ahí de unos 21 Aquí en más delante Tiene 21, así es que para que miren También cómo se puede bailar la iguana Hay una, véngase, súbase Súbase, sale Para que se ríde la iguana Nada más para que miren cómo bailan Aquí los músicos, sale Hay una pareja más que se quiere llevar El último CD esta tarde ¿Una parejita más? ¿No hay nadie? ¿Nadie? Ya con esta me despido Ya la iguana se envió Ya con esta me despido Ya la iguana se envió Que se me temora buena Como no ya sabió Que se me temora buena Como no ya sabió Uy, 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 uy Y la primera Miren como no me vieron Uy, 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 uy Que se me temora malo Oye, uy, uy Que busque su cueva Oye, uy, uy Que se cajudea Oye, uy, uy Que ya sé Lo que se ha hecho Oye, uy, 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 uy ¿Qué pasó con su cueva, padre? Son parejas, ¿no? Son parejas Son parejas Son parejas Los felicito porque usted es un trabajador Gracias, hasta la próxima Dios los bendiga Claro que sí, que salió fuerte el aplauso ¡Qué bárbaros, qué bárbaros!